Como decimos, hay cambio de lados y yo no sé si ahora van a buscar quizás composición más hacia ese late game, hacia ese escalao. Pero, Meillado, te veo triste. Ya, ya te estoy, ¿eh? Anímate, te voy a decir una cosa. No, pero si esto lo sabía yo, ¿eh? Ha perdido G2, sí, pero ha habido una cosa extremadamente rara en este partido, que es Caps con un nivel muy bajito. Sí. Eso no es lo normal. Sí. Si hubiese estado a su nivel normal, Meillado hubiese ganado este partido. Y ahora lo va a estar. Le habría ido mejor, ¿no? Claro, no todo el mundo puede jugar el cien por cien de los partidos al máximo nivel. Tienes miedo, gol. Uuuh. Draven fuera. Draven fuera ahora. Y el Nautilus otra vez más. Olaf, ¿qué se queda abierto? ¿Qué estaba antes? El Kennen, FirstPick. La Ani está open también. La Ani también, sí. Mucha P eso. El Rakan antes lo ha maneado y ahora está open también. Tristana. Esta lectura nadie la traía, ¿eh? A ver, Tristana del lado de FirstPick, que en algún momento del play y la hemos atisbado, pero va para la calle central porque te da un montón de presión en el momento. O sea, es un flex que es verdad que lo podrían acabar jugando en el carril inferior, pero yo veo a Chobi con cara de querer jugarse una Tristana. Sí, ¿no? Podría ser lo que me dan a sacar, ¿no? Vamos a ver porque podría ser Ani para Caps, Ani para Miki. De momento nos está mostrando el campeón. Han escogido muy rápido, ¿eh? Vamos bastante avanzados con esta fase de Pixivans. Ani, como decíamos, y a ver ahora porque lo lógico sería quedarte aquí con la elección en la jungla, ¿no? Diego podría aparecer para Jake. No sé si quiere mostrar algo diferente exactamente. Por eso estaba pensando en este campeón. No sé qué otro jungla de más o menos que le pueda venir bien a Jake podría aparecer. Y como decía, ¿no? El rey agonado yo creo que estaba claro. No tienes más matcha al final como con Maokai y va a ser final de la elección. De todas maneras, es que le podría haber pasado a G2 como en el draft de la partida de antes, que han estado muy cerca de quedarse con un tridente de top como en la media de daño mágico. No puedes permitírtelo porque creo que ENG desde el lado rojo, si no te piqueas aquí el jungla, te va a castigar una verdadera barbaridad. Ahora se van a encendrar un montón en la botlane y tengo mucha curiosidad por ver cómo van a querer redondear porque antes, por ejemplo, el pick de Brown ha funcionado en ciertos momentos cuando estaba esforzando, pero luego como que no terminaba de seguir el ritmo del resto de la compo. Gen.G es que ni siquiera está jugando con el flex de Tristana. Ya confirmamos prácticamente al 100% que va a ir a la calle central teniendo en cuenta que aparece a Felios en el draft y de hecho se van a centrar en los bancos a la calle central, ¿no? No se cree del todo que Ani pueda acabar en manos de Cavs, es verdad que Miki podía acabar jugándola, y Zayla se va a quedar fuera. Es verdad que hay la última oca y está interesante. Estaba Hansama hablando después, como pidiendo algo, ¿no? No sé si lo has visto con las manos cruzadas. Sí, como pidiendo por favor algo, ¿no? Sí, por favor algo. De verdad, de verdad. Lo he pensado también. Sí, sí, es que lo estaba mirando y digo, no sé si es que a lo mejor quieren quitarle a un campeón o están hablando quizás de un plan estratégico o algo, pero como que Hansama tenía la voz cantante en esos momentos mientras todos estaban escuchando lo que decía ELA de carry francés. Gragas fuera, que no va a aparecer a priori para Doran. También podría ser la elección para The Light. Y aquí podrían quitar, si quieres castigar Suports, Thresh, Lulu, incluso Leona, si quieres quitar un poquito más de engage. A ver qué es lo que va a quitar el equipo europeo. Pues dejan todo abierto. Sion fuera, quitando también campeones Wixside para Doran, al igual que también buscaban en ese primer mapa. A ver qué puede sacar el top liner coreano y a ver cuál va a ser el Suport. Aparece Lissandra. No creo, ¿no? Lissandra Suport sería muy extraño. No, no, es que la Tristana sea para top. Eso es que la Tristana iría top. Tristana a top. No, no, la han confirmado. Pues sí, al final se va a la solo línea, pero para arriba. Lissandra a top. Yo creo que será Tristana. Tristana, ¿no? Yo creo que Tristana, ¿no? Hombre, por matchup debería ser Carles Rack. Es que al final, cuando aparece Keren en el meta, que te revoluciona un poco las cosas, porque claro, no puedes jugar a lo mejor los más estándar, los melees, los presets, los tanques, porque Keren te los destroza durante la fase de líneas y la gente empieza a decir, ¿qué le juego? Campeones a distancia. Sí. Pues nada, a ver si Tristana acaba en ese Carly Superior, pero desde luego ha sido un giro del Draft que a lo mejor los de G2 no se lo terminaban de esperar. Jinx aquí. Para Hansama, turno de seleccionar campeón ahora para saber si la Ani va a support o va a medio. Sí. Jinx 3, ese me gusta, ¿eh? Sí. Como Valdain. La verdad es que Valdain bastante segura. Sí. Cuidado también, ¿no? Porque yo creo que ellos van a querer buscar también algo más de engage y va a ser Blitzkranc, counterpick de support. Yo creo que era algo que podrían contemplar. Y finalmente parece ser que sí, que esa Tristana va a ir a la zona superior, así que a ver qué tal, ¿no? De nuevo, un uno para uno entre Bokem Blade y Doran, muy jugoso, ¿no? Muy rollo freestyle de campeones que, como se coloquen por delante, pueden hacer un nuevo tremendo, tanto la Tristana como el Keren, así que va a ser muy importante lo que vaya a ocurrir en la zona superior del mapa. En esta ocasión va a ser Xhobi quien vaya a portar la Lissandra, no va a ser Caps, que como hicimos se va a quedar con Ani y a ver qué tal, Jack, porque va a tener también bastante peso en esta partida con el Viego, que es un campeón que también puede hacer mucho daño en las teamfights con los resets. Absolutamente, pero necesitas precisamente resetear, ¿no? Necesitas ser capaz de bustear a alguien, de bajarlo de 100 a 0. Tienes dos tiradores en frente, deberías tener buenos objetivos que sean blanditos para poder lanzar ese Tivers, Flash, Tivers, y empezar el festival del reset, pero de verdad que me preocupa porque creo que Gen.G no está nada descontento con cómo han cerrado el draft. Se quedan con Blitzcrank, que es un counter-peak. Ya podemos hablar de que counter-peak, o al menos respuesta, más o menos tradicional, al pick de 3. Se está Pace jugando el Aphelios. Te quedas Lissandra en la calle central, que no se va a sentir tampoco muy amenazada por Ani. No le vas a poder presionar como si fuera, o sea, cualquier otro midlaner tiene demasiadas herramientas que le van a permitir estar segura y sobre todo el Flex de Tristala, que yo creo que la gente se pensaba que Doran iba a venir aquí a jugarse unos Gragas y Gragas no está jugando. A ver, se lo están quitando, ¿no? Se lo están quitando. Tampoco le había ido triste, ¿eh? Sí que es cierto que hay un principal problema con el Blitzcrank, y es que ¿quién se lo tanquea? ¿Quién se tanquea al Blitzcrank? ¿Quién se tanquea al gancho? ¿En tres? A ver, lo tienes que esquivar. ¿Lo tienes que esquivar o si no, que sea Mickey? Ya, que se lo tanquee, Ani. Así está más cerca para tirar el Tiber. Ya está. Muy blandita, ¿no? La composición de G2, no hay tanque. Lo que sí que hay aquí es jugada a nivel 1, ¿eh? ¡Venga, vamos, sí! Vamos a ver si sale bien esto. ¡Vamos, sí! Vamos a ver si sale bien esto. Mucho cuidado, porque se van a adentrar por el río inferior. Ojo, que está colado el Blitzcrank en el arbusto y no va a tener visión de él. Al menos de momento, el conjunto de G2, ahora ya sí, Blitzcrank que ha salido. Se meten a la jugla rival, al menos es Mikix el que se adelanta. Establece algo de visión y va a aprovechar, lógicamente, el equipo coreano también para meter en P, cuchillos y no sé si en la zona de arriba van a querer hacer algo. Parece que de momento no. Bueno, pues nada. Colocar un poquito más de visión y que aquí no vaya a ocurrir nada más. Ojo, porque va con ataque intensificado a Felios, ¿eh? Son las runas que ha escogido para este mapa. Primer golpe también para Caps, libro de hechizos, para Chovy. Es lo que tenemos así de momento como novedad, diría. Tristana, que no ha optado por lluvia de cuchillas, ha optado por compás letal, que es algo también que suelo ver en varias situaciones. Y reverberación para Mikix, no ha optado tampoco por la mejora glacial, que es alguna de las ramas también que vemos con este 3. Creo que principalmente es por lo que digo, si te engancha con la reverberación puedes aguantar un poquito más. Con Aftershock, lo que te pueda golpear en esos compás es con esas resistencias extras. De momento, vamos a ver el duelo de ganchos que lo acaba ganando, porque como decimos a priori, sabemos que es un poquito más favorable para ablición. Vamos a verlo. De momento ahí tanteando y jugando con fuego, metiéndose el arbusto. Lo sabía, lógicamente, el equipo coreano que tenía visión en esos minions. Sí, van a intentar ya golpear a la oleada. Importante subir también a nivel 2, porque los campeones de ganchos, bueno, sí, solo un gancho ahora mismo, pero a nivel 2 ya pueden hacer un poquito más de cosas. Y en medio también importantísimo que Cap sobre todo recupere sensaciones, después de un primer partido bastante malo. No estamos acostumbrados a ver al Millenar de G2 en ese nivel, así que tiene que tener un buen partido con Ani. Por recuperar sensaciones y porque Ani por detrás es un campeón muy malo. No, tiene que ser el habilitador de su equipo, al fin y al cabo, ¿no? Vas a vivir y morir a partir de esos resets. Por otro lado, yo que sé, Yaiq ha tenido una buena partida, ¿no? En el primer mapa, me da la sensación de que era el baluarte, ¿no? De G2, bastante bien plantado con esa Nidalee, tiene que volver a estarlo con un personaje que además va a tener un crecimiento en la partida, yo creo que más sólido. ¡Ojo, Miki, eh! No se queda quieto buscando acción en la calle central. ¡Bueno! Es normal, es que si no flasheas, te mueres. No, desde luego, porque es que te llegaba el stun de Caps y a partir de ahí, la sentencia de muerte era placer porque no tenía limpiar, tenía el teleport disponible y de momento con este libro de hechizos. Pierde el destello Lissandra y esto es muy importante porque se queda muy vulnerable antes del nivel 6, así que mucho cuidado con Yaiq porque podría visitar la calle central. Buena rotación de 3, que la verdad, ha estado bastante bien y sobre todo, muy bien Hansama aguantando solo en ese 1 para 2. Sí, sobre todo en 1 para 2 contra Blitzcrank, porque ya sabemos que en esos momentos es cuando dejas al tirador totalmente solo y Blitzcrank te puede acabar haciendo un lío en el carril inferior, pero esto se ha traducido en ventaja de destello en la calle central, presión para Caps, que se pueda entrar en la nivel de guerra, dejar un poquito de visión en la jungla enemiga también y sigue presionando también G2 a través del carril inferior. Solo pierde, ¿no? En la top lane y es que al final Trexana es una bola de demolición. Ella misma, de igual que esté. Cuidado con la sentencia de muerte, que es bastante buena. Ojo, ojo, llega el gancho ahí de la que está perdiendo mucha vida, pero también Pace está pegando completamente de cara de Mikis, que se queda muy, muy debilitado a Mikis, que va a caer. Primera sangre para Pace, primera sangre para Genji. Tenía flash Mikis, pero no la ha querido gastar. No sé muy bien por qué, pero Pace ha llegado bastante bien a la cobertura y no podía hacer absolutamente nada. Hansama, que se quedaba sin mana y a pesar de que pintaba bien, de momento, la primera sangre que se marcha para el equipo coreano. Están viendo aquí a Jaik, así que Chobi está siendo completamente baiteado, a pesar de que Pace no está baqueado, no está por la zona, pero tampoco lo ha hecho Jaik. Mucho cuidado, no hay flash por parte de Light. Está llegando la cobertura a la calle, por tener absolutamente todo acá. El CC es tremenda. ¡No hay daño! El doble stun es bueno. ¡El básico! Acaba Cap sacando la kill, pero Chobi consigue aguantar el 1 para 2. Ha estado todo muy al límite y por un pixel se ha metido dentro de la torreta. Le ha dado un torretazo, si no llega a ser por eso. Es una kill totalmente limpia. Derrape aquí por parte de G2, que no le salen las cosas en el carril inferior y le salen a medias en la calle central del gancho por parte de D-Light. Mikis, que se queda fuera del rango de la torreta. Pizki lo marca también con el Gravitum. Le sigue encasingando, tiene Inferno. Podría acabar muriendo, esta vez que utiliza el destello. Y salva la vida gracias a él. Pero, madre de Dios, tenía presión G2 en la botlane. Por lo que sea, ya no. Ya no la tiene. Bueno, Cap se tiene que respetar. Ha perdido el destello también, así que es una herramienta importante en Annie. El problema ahí es que estaba tanqueando y ahí la torreta ha salido de rango justo cuando Cap estaba dentro. No se ha reseteado el daño de la torre en ningún caso. Por eso Cap se ha recibido un torretazo absolutamente gigante. Y ha supuesto su kill. Se ha quedado también el asesinato, igual que Chovy. Así que uno por uno en la millenera Caps que tiene que recuperar este farmeo aquí. Porque ya la ventaja está siendo para Chovy. En cuanto a minions se refiere, pero que va ir tradeando con Doran en la parte superior del mapa. A nivel 6 mucho. Cuidado porque tanto uno como el otro podría buscar la kill. Sí, desde luego, ¿no? Es lo que hemos dicho. A este matchup, si lo tienes, que es muy jugoso. Y donde ambos top lanes van a tratar de sacar una kill. También muy fácil de osnovolear. Así que cuidado porque consiga sacar la kill. Va a ser bueno. Han Sama que estaba solo. Está llegando también ya hay X3, pero creo que no llegan a la cobertura. Se debería acabar muriendo Han Sama. Flasheaba. No podía coger a Linterna. No podía hacer absolutamente nada. Mientras tanto, trataba de buscar el 2 para 2. Tiljungla peruano junto al Super Esloveno. Tercera kill para el equipo coreano. Ahí está, ¿no? Pagando y dividiéndose ese pick de Blitzcrank que ya decíamos que le sacas buen, buen, buen partido. Ahí acababan pillando a un Han Sama, ¿no? Que aguantaba el limpiar. Sabía que estaba marcado por el Gravitum, pero al final se quedaba tan debilitado y no llegaba a tiempo su equipo que terminaba pereciendo, quemando incluso el flash. Serie de catastróficas desdichas para un G2 que se está ahogando cada vez más y más y más, ¿no? Y ya es nivel 6 también Brokemblay de la calle superior. Creo que ahora a Doran se lo debería pensar un poquito antes de saltar hacia adelante y buscar el intercambio con ese Ken. Pero es que hace aguas la partida a través del tridente inferior. El consuelo que le queda a G2 es que no hay nadie hiperfedeado, ¿no? Se han repartido todas las kills. Sí, pero sí es cierto que en estos primeros compasos de la partida, pues, no son las mejores noticias, ¿no? Para el equipo europeo. Pino que se va a adentrar en la jungla donde está ahí preparado. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde venías? A mi casa. Que han cazado a Han Sama una vez más. La linterna. La se la ha cortado de la E con la E. Mucho cuidado con Han Sama. Flash se apeiz. Hacia adelante y Han Sama que se vuelve a morir. Y el gancho es una barbaridad. Va a ser doble kill por Aphelios en la botlane. Ahora sí, Pate. Va volando en el early game. 3-0-1 para el tirador de Corea. Y encima van a ser placas, ¿eh? Porque tienen buenas herramientas. Van a ser como mínimo dos. Y le va a salir bastante bien la jugada a la botlane de Genji. Que encima saca experiencia también al equipo de G2. Se está llegando Caps para cortar un poquito el back. Para que pierda un poquito más de tiempo. Pero Pate tampoco es que lo vaya a hacer mucho. No ha llegado a verlo. Caps finalmente va a tener que echarse parado. Para atrás. Pero como decimos ha conseguido de aguantar esa placa que debería caer en los siguientes compases. Cuidado con la rotación ahora por parte de la botlane de G2 hacia la calle central para tratar de aguantar ese farmeo. Y que no pierda mucha diferencia tanto el francés como el esloveno. Cuidado ahora porque podría gastar la ultimente en cualquier momento. Les dieron que va a ser bueno que a NCC pasaba y le buscaba todo el combo. Pero Doran también tiene flash disponible. Se da para atrás el gancho que lo han fallado ambos supports. Ambos que impactaban sobre en súbditos. Diferencia de 4 kills en la partida y en el marcador de oro de 1-2.300. Qué barbaridad. Cómo está golpeando en el early game Genji. Mira que justo decíamos que no había nadie tremendamente fedeado. Pero ahora Pace que acaba de quitarnos la razón 3-3-1. Para él es una verdadera locura. Teniendo en cuenta que está jugando este a Feli y es que no están fallando. Ha sido dramático lo de Bot. Sí. O sea, se limpia el stun del Gravitum, recoge la linterna, le corta a Blitzclamp la rotación de la linterna con el knock-up. Vaya. Les ha salido todo mal a Hansama y a Miki y es que les está pasando todo el rato. Sí, pero... ¿Doran qué es, tío? Bueno... ¿De verdad va? ¿Y pone un guard ahí? O sea, de verdad. ¿Y ya se esperaba que Jake llevase un minuto de reloj en ese gusto? Cuando tú vas, él vuelve de allí. Ultimate de Caps para limpiar la oleada. Cuidado, cuidado. Le quieren diviar y lo consigue en Pace que pega una barbaridad y saca otro asesinato más. Y ahí que sí se ha quedado el Heraldo de la grieta. Pero aún así, el Abol de Mellado sigue siendo una sangría. Sí, ha estado a punto, ¿eh? De tratar de limpiar rápidamente la oleada, pero es que ni siquiera ha sido posible. Se quedaban como dos o tres minions casters a nada de vida y ha sido lo que le ha facilitado precisamente incluso también ese dos contra uno. No podía hacer nada. Caps y sacaba muriendo. Segunda kill sobre el mid-linear danés. Trata de seguir sacando placas. Mientras tanto, Pace en la zona inferior del mapa. Hansama, que acaba de subir ahora mismo en este minuto 9 al nivel 6. Le saca un nivel al completo. Cuidado con Chobi. Ralentizando aquí a Miki. El Heraldo que va a tratar de dejar tan solo una placa. La estructura se reparte entre Jaik y Broken Blade. Desde luego, la única esperanza, ¿no? Que ahora mismo tiene G2 en la partida. Lo que está ocurriendo arriba, pero es que abajo Caps se puede volver a morir. No hay Tivers. No tiene la pasiva cargada. No tiene el stun. Así que Caps debería caer aquí. Otra para Pace. Ahí está. Llega el cohete. No es suficiente para rematar a nadie. Tampoco limpia la oleada. Así que Pace va a poder seguir castigando esa torre que todavía no va a caer. Genji son los más fans de Chenoa, porque de verdad que cuando tú vas ellos vienen de allí una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Que vas a rotar a top. Ellos están allí para fastidiarte y que no puedas sacar las placas suficientes como para que te salga rentable. Que intentas defender Boz. Bueno, ahí están. Uno más o dos más. No importa. Que intentas golpear por medio. Pues ahí están también ellos. Es que date cuenta que tienen que invertir G2 en Heraldo y todo en top lane. Pero es que Pace ha sacado las placas a Boz a puro pulso. Son otro escándalo G2 sinceramente y no quiero yo ser agorera a ver qué nos traen de cara a la tercera partida porque la cara que están dando me está poniendo triste. Sobre todo la diferencia. Fijaros de ítems entre Adekaris. Vientura ha ganado y Greva Berserker frente a dos espadas largas. Tiene 1.300 de oro en el bolsillo, es cierto. Pero con esto completas el carcaje de medio día y poquito más, la verdad. 2.400 de oro de diferencia entre los dos Adekaris al minuto 10. Que es una barbaridad. Y es que encima realmente tampoco ha sido una diferencia fraguada a base de rotaciones de los junglas al carril inferior. O sea, cuando ha aparecido Pinut en la botlane estaba ya todo el pescado vendido. Sí. O sea, yo aquí el mérito se lo voy a Delight que ha tenido unos ganchos magníficos con Blitz. O sea, está haciendo rentar el pico una barbaridad. La verdad que ha estado bien acertado. El support coreano aquí va a sacar más oro Pace en la parte superior del mapa con más y más placas se va a cobrar aquí. Dos Ademas en solitario y espérate que no sean tres. Está llegando Jai. Sí, dos más efectivamente. Dos más. Después de las cuatro que ha sacado en bot. Cuidado que busca la línea aquí Doran en la parte inferior del mapa que se trata de defenderse. El gancho que no empata ahora encima de Jai pero ha perdido muchísima vida. Ultimate y lo mata. Ultimate y lo mata Pace que consigue la solo kill de 100 a 0. Se ha llevado a Diego que ni siquiera ha podido quemar la ultimate. Yo creo que no esperaba tanto daño. No, no, no. Que pegas una auténtica barbaridad. Cuidado aquí porque el gancho llega. Lo consigue esquivar bien Miki Hansama pero es que no puede pegarse ahora mismo con este Afelio. Van a sacar eso sí la primera torreta de la partida va a ser el Abodlin. Lo va a hacer Tristana lo va a hacer Doran finalmente pero que no hay que no poder defenderla. Se quedó un básico y ahí está. Consigue sacar la Pinnut arriba. Cuidado porque tiene las raíces disponibles la sentencia de muerte que no llega. No tenía visión por la zona a pesar de que quiere seguir tratando de castigar un poquito más a Pinnut Hansama. Podría ser otra placa más en la partida. Y de hecho se la consigue llevar de nuevo a Felios que va completamente volando. En este minuto 11 da 950 euros de kills. Flashé para adelante. No tiene miedo con todo pero se debería acabar muriendo. Miki que va a caer. Séptima kill para Felios. No sé si es que quería que no se llevase más placas o algo pero desde luego... No hay muchas opciones realmente. Jai que estaba muy lejos todavía. Era muy soñadora esa jugada. O sea, no tienes muchas opciones. Tienes que sacarte una jugada de estas locas de debajo de la manga y bueno, Miki que lo ha intentado con ese destellido de despellejar que tampoco ha terminado de salir bien. Pero es que ahora mismo si los juegas de frente tampoco te va a acabar saliendo bien. Date cuenta que van a ser dos estructuras antes de minuto 14. Estos son 10 placas para Genji antes de ese minuto más las dos que se han llevado en la calle central. Delight lanzamos hacia adelante. Date cuenta lo mucho que tiene que respetar G2 hasta el punto de que Jai tiene que utilizar la definitiva para esquivar un gancho que evidentemente iba a impactar. Hay cuatro miembros de G2 en el carril superior pero es que ni siquiera están ejerciendo presión suficiente. Está también Xobi ahora mismo al acecho. Es un verdadero escándalo la partida que está jugando Genji que para nada están tan maleados en el early game. Doran roto a la calle central. Lo decíamos han sido dos torres antes de minuto 14. Esta es la tercera placa de la calle central. Ya son 13 placas antes de minuto 14. Es muy duro esto. 35 placas. O sea, acababan de volver a poner la diferencia de oro individual pero es que entre tiradores eran más de 3.000. O sea, es objeto y medio a este minuto de partida. Escucha, ya tenemos FF y no vamos ya a la tercera y ahí ganamos. Se viene refiriendo. Yo creo que sí. Literalmente, tenemos una moral es que ¿qué tiene que pasar para que nosotros nos bajamos del barco mellado? Yo nunca me voy a bajar. Es imposible, tío. Es imposible. 1-9 en el marcador de kill. Son, bueno, más de 7.000 de oro de ventaja al minuto 13 para el equipo coreano que busca por el 12. Si matas a FELIOS se diluye, ¿no? Claro, si matas a FELIOS ya son 12. O sea, perdona, ya son 6k de diferencia. No, un poco menos. Vale, ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pasito a pasito. ¡Cuidado! Si matas a FELIOS se quedan 4. O sea, en realidad es hay que pegarse donde no está FELIOS. Tampoco parece tan complicado. Ya. Hay un plan, ¿no? Hay un plan. Mándales un Whatsapp a los de género. Lleva dos ítems frente a Jinx que también no tiene el primero. No lo mires, me pone muy triste. Y una es la sanguinaria, que es de los ítems más caros del juego. Es que me pongo triste. O sea, cuando como AD carry estás en esta situación dices, madre de Dios, me quiero a la siguiente. Y dos niveles de diferencia, ¿eh? Ay, 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 ay. Cansame, el problema Mickey también. Jugando a linterna ahora mismo porque no puede hacer absolutamente nada. Y debería caer aquí la tercera torreta a favor del equipo de Genji. El gancho que es bueno. Intercambio de ganchos. Tenemos teleport a la espalda. ¿Delight se muere? Mickey que cae. Delight que va a acabar muriendo. Tiene el reset, Jack. Pero debería caer también Brock Emly que no puede ni siquiera llegar a la cobertura. ¡Oye, no! Está loco este chaval. Es increíble. Pero eso está adorando. Que hay que llevársela aquí. El stun que va a ser bastante buena ahora. Debajo de la torreta. Consigue esquivar el agro de la torre. Le sale absolutamente todo al top liner coreano. Trata de defenderse los solos líneas del equipo europeo. Pero han caído tres integrantes de G2. 12 a 2 en el marcador en este minuto 14. La torreta es de Genji, ¿eh? Debería que haberse muerto. Como mínimo, Doran se tenía que haber muerto. ¿Por qué está permitido que juegue un tío que se llama Doran? Si tiene objetos con su nombre dentro del juego. ¿Qué es? ¿Hijo del jefe? ¿Esta qué es, tío? Está enchufado, macho. ¿La torreta que es, tío? Está enchufado, tío. ¡Ojo! No, creo, ¿no? ¡Vale! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡No! ¡No da el cohete! ¿No habéis visto la cara de Wolk, pobre? Wolk, estás bien. Pensé que ese oso se comía a Tristana, tío. ¡Joder! A ver, es que Tristana ahora mismo... El oso está chiquito, ¿eh? Wolk. Le saca 4.400 peiz a Hans. 4.399, no exageres. Pero solo 54 en la jungla. Solo 54 en la jungla. Ya, sí. No, no, sí. Jake no está jugando más la serie. No, pobre Jake. Pero... Pobre Jake. Antes era el medio... Vale, a ver. Antes era el medio. Ahora sí la podling. Ahora sí que sí. Confiemos que en el tercer mapa no... Quedamos líneas más, ¿eh? No, no, no. Bueno, jugamos un mejor de nueve. Yo, Pris, o lo tengo, tú. ¡Guau, hombre! Yo tampoco. Tío, ¿por qué cojones al mejor de cinco? Si querían ver más serie, vamos a hacer más la casa. ¡Claro! Al mejor de nueve. O al mejor de quince ganamos. Bueno. Bueno, no lo sé. ¡No, Caps! ¡Ay, ay, ay, Caps! ¡Ay, ay, Caps! Bueno, nos hemos llevado la torre. Tú me puedes matar, que yo resucito. Esa torre ya no vuelve a aparecer. Hay que ver el vaso medio lleno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dame el gancho! ¡Es bueno! ¡No ha dado! Ahora viene el suyo. ¡Cómo no ha dado! Nada, no van a buscar nada. ¡No, se ha muerto el Caps! Bueno, sí, claro. Se ha muerto el Caps. Digo, ha aparecido. Bueno, ha sacado el Bounty. Ha aparecido con delay. Es lo único que quería sacar. Pero esto va a ser torreta en medio, posiblemente. Si no es torreta, la Paul implanta el Heraldo. ¡Madre, madre! ¡Madre de Dios! Y esto debería ser torreta de inhibidor. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Se acaba de terminar Hansama, el mítico, chicos. ¡Venga! ¡Vamos! Se rema, se rema, se rema. ¡Inhibidor de medio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Flash a Pace hacia adelante! ¡Y Hansama que se va a morir! Otra solo kill de Pace que está volando. Ni siquiera Tibbers le ha podido parar. Viene por la espalda Broken Blade. Viene también Jai. Vamos a ver si les hacen la pinza. Quieren acabar con Pace. ¡Lo consiguen! ¡Milder de Shadow para el peruano! ¡Delay, que debería caer también! ¡Es una doble kill para Jai. Quieren cazar a Pinu. ¡Flixcrank, flipcrank, flipcrank! ¡Cuidado con esto, cuidado con esto! ¡Pinu, que tiene la pinza explosiva para salir! Eso sí, ha sacado Jai muchísimo oro en esta jugada. De hecho, te voy a decir una cosa, Mellado. No es solo que si matas a Aphelios esté más balanceado. Es que si matas a Aphelios te conviertes en él. Tienes tú a Aphelios. Claro. ¿Era la táctica? Es la táctica. Era la táctica, Tim. Oye, hemos bajado la diferencia en el marcador. Bien. Vale. Ya son solo 9k, ¿sabes? Un poco. Un poquito. Un poco. Tampoco mucho. Eso sí, inhibidor abierto, en la calle central. Mellado. Tengo que preguntarte. Tengo que hacer otra pregunta que tú hiciste una vez. A ver. Tienes que darles un discurso motivacional a los de G2 ahora mismo. Van Aphelios. Ese es el discurso motivacional. Voy con el señor. Van Aphelios. Van Aphelios y está hecho. Van Aphelios y está hecho. No, Lary no. Vale. Lary no. Van Aphelios. Sí, solo Aphelios. Me parece bien. Solo Aphelios. A ver. Sí que es cierto que aquí el copi... Mira cómo pega, mira cómo pega Yike, convertido en Aphelios. ¡Pum! Me pega una barbaridad, claro. Lo que yo no sé es si Yike tiene fluidez a la hora de jugar Aphelios. Sí, sí, sabe. Es el campeón más fácil de jugar. Y en la jungla, no sé cuántas veces lo habrá jugado. Que pegas dos básicos y luego tiras la R y ya está. Ojo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! Vaya, 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 vaya. ¡Madre mía! ¡Dale, tibers! ¡Dale, tibers! ¡Se va a acabar muriendo! ¡Se va a acabar muriendo! Bueno, es que le han cortado el TP y le han matado. Claro, claro. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Aquí no hay sol. Esto es todo oscuro. Los pajaritos se han ido. Las gaviotas también. ¿Pero dónde vas? No hay sino de vida. ¡Pero que no es por ahí! No puede ser eso. Bueno, el inhibidor de la milen que va a caer. ¡Le va a ver, le va a ver, le va a ver! ¡No, no! Es que Doran salta. Salta, hace una rana. ¡Ay! ¡Le va a perseguir con la ulti! ¡Qué gigachat! Sí, señor. Mientras tanto están acabando la partida. Pero no te preocupes, chaval. ¡Ay, ay, ay! Ya que no lo puede rematar. Y aquí lo está persiguiendo. Lo vemos abajo a la derecha. ¡Ay! Lo acaba matando. Pero en la partida se puede terminar aquí. Raíces de Maokai para zonear. Ha caído una de Nexo. Va a caer la siguiente. Y de momento parece que Genji respeta. Se tiran para atrás. El gancho que va a ser bueno. Ha cazado a Caps. ¡Que se va a morir! Explota, 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 Caps. Explota a Miki también. Y ahora sí Genji. Que va a poner el 2-0 en el marcador. Está pasando la escoba Pace. Que ha sacado una doble. Que quiere la triple. Castigando a Yike. El gancho que no va a ser bueno. Solo queda el Nexo. No quiere acabar Corea. No quieren acabar la partida. Quieren sacar más y más daño en las estadísticas. Pero ahora sí parece que van a focusear al Nexo. Van a poner el 2-0 en la serie. Está enmeiado a tan solo un mapa más de ganar el mejor de 5. Bueno, pues auténtica estompeada que no acaba de llevar ni 20 minutos. Ha durado la partida.